Hoy en la lista de los malos canales, en el mundo entero ya todos lo saben, que Dios me compara con el Sevin Line, porque también cuento con mi vida de los talibanes. ¡No te acercas nada! Yo estoy siendo solo mi meca y meca, en la revista de los millonarios, un rico sin fluyentes que cargan billetes, pero mi riqueza es la de mi gente. Estamos presiéndonos de milloncitos por mi cabeza y la de mi compadre, en los Estados Unidos esta vez no la recompensa, para poder ayudarle. ¡No te acercas nada! ¡No te acercas nada! Hay que brindar por los que están ausentes, también por mi gente que hará esta presencia, en mi copa de mayo estamos bien pendientes, Alfredo Iván, que también sobra el mar. Yo confío en mi nombre, esta es la revista que se llama Poles, está publicada entre los dos la volcada, fue por el cual pide, con los cinco millones. Vamos a conocer por ahí a mi copa Jorge con una canción nueva, tus amigos, los bajadores del Senado, ¿no tiene caso?